Artefalta presenta Historias del Taxi Marina, póngame uno para llevar Miguelito Hola mi querido taxista, ¿cómo estás? ¿Cómo así por acá Miguelito? Ay, el buen guayaquileño se pega a su caldo de salchicha por lo menos una vez por semana Ay, Miguelito Este caldo sí que está bien calientito pero más caliente está el viernes caliente de artefacta hay descuentos hasta del 40% desde el 31 de julio hasta el 2 de agosto Vámonos corriendo, quiero llevarme una nevera un aire acondicionado, vamos rápido De una Miguelito, de una Bueno, ahora sí Miguelito, cuénteme cómo vamos con esto de la farándola cuénteme por favor Uy, ha pasado de todo y aunque ya no estoy en el programa le cuento pero agárrese, agárrese timón y vaya rápido porque en la fiesta de la azúcar ¿Se acuerda? llegó con un vestirazo largo ella estaba bella, los invitados encantados pero nadie se esperaba que llegue esta chica, la Gina Juve con la que no se lleva y se armó el pito porque la mamá de la azúcar la botó de la fiesta eso no salió en televisión, pero aquí se lo cuento, aquí entre nos Ahora sí me he enterado de todo Miguelito ahora sí ya le podré contar a mis amigos clientes que se suban sobre todo la farándula ¿Cómo que a todos sus amigos clientes? Cuidado con ponérmelo en los cachos, ¿ah? A ver Miguelito, ustedes saben muy bien que yo soy fiel a usted, ¿eh? Este es el hombre que yo necesito A ver Miguelito, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Para que me haga de taxista pues las carreras ¡Oh! No sea mal pensado pues Y si la próxima vez me ve más bronceado es porque los viernes de Artefacta están calientitos con descuentos de hasta el 40% pero solo hasta el domingo ¡Cuídese! Artefacta, facilita tu vida